En este video cubriremos las partes básicas de un sistema de riego. Soy Otelo Contreras, su especialista de productos de Sprinkler Warehouse. Hablemos de los sistemas de riego. Un sistema de riego automático se hace con cinco componentes básicos. Un programador o controller, tubería o tubing, válvulas o valves, aspersores o sprinkler heads, y un preventor de reflujo o Backflow Preventer. Comencemos con el flujo de agua. Tu fuente de agua, ya sea una bomba, un pozo o su servicio de agua local, suministra agua a la línea principal. La línea principal se divide hacia tu residencia y también hacia tu sistema de riego. La tubería de PVC llevará el agua a un Backflow Preventer. El propósito del Backflow es evitar que el agua que pueda estar contaminada dentro de tu sistema de riego corra de regreso a tu agua potable. Por lo general, aquí también es donde cierras la toma de agua a tu sistema de riego. Desde el Backflow, el agua corre a través de la tubería hacia las válvulas. El programador, también llamado Timer o Controller, es el cerebro del sistema de riego. Le dice a las válvulas cuándo abrir y cuándo cerrar. Cada válvula controla un grupo de aspersores. Cada grupo se denomina zona o estación. Cuando el programador llega a una hora de inicio, envía una señal que le indica a la válvula cuándo se abra. La válvula se abre liberando el flujo de agua de una zona. El agua fluye a través de la tubería hasta el aspersor. La presión del agua activa los aspersores de la zona y comienzan a regar. Cuando se acaba el tiempo de riego, el programador le dice a la válvula que se cierre. Cuando el agua deja de entrar a la tubería en las zonas, la presión del agua dentro de la zona disminuye y los aspersores se apagan. El proceso se repite en cada zona del sistema. Hablemos brevemente de tu tubería. Utilizará tubería de PVC en cualquier lugar en línea antes de la válvula. Eso es desde un medidor de agua hasta donde se distribuye a tu sistema de riego, a tu backflow y a tus válvulas. Después de la válvula, puede usar tubería de PVC o de polietileno, también llamada funny pipe. Los tubos de polietileno son mejores aquí porque son mucho más fáciles de transportar y trabajar. Ahora los aspersores. Los aspersores emergentes se esconden debajo del suelo hasta que se activa la zona, mientras que los aspersores para arbusto quedan fijos en tuberías de elevación roscadas. Los aspersores emergentes se utilizan para céspedes y áreas de flores cortas y plantas rastreras. Los aspersores para arbustos se elevan sobre el nivel de las plantas en tuberías de elevación roscadas. Esto permite que el aspersor rocíe sobre las plantas y los arbustos. Los aspersores de tipo rotor utilizan un chorro giratorio para regar el césped o las plantas. Por lo general, se utilizan para regar áreas de más de 5 metros de ancho. Los difusores, también conocidos como rociadores, envían un patrón de agua fija similar a una regadera. Los difusores se usan únicamente para áreas más pequeñas. Y también hay boquillas rotatorias que se utilizan con un cuerpo de difusor o spray body. Las boquillas rotatorias envían chorritos de agua que giran. Por lo general, necesitan una presión de agua más alta que la que requieren las boquillas difusoras. Pero tienden a desperdiciar menos agua. Compre todos sus productos hoy en sprinklerwarehouse.com ¿Alguna pregunta? Chatea con uno de nuestros increíbles agentes en sprinklerwarehouse.com. Están bien informados y te contestarán cualquier pregunta. Compra todo lo que necesites para tu próximo proyecto en el jardín en Sprinkler Warehouse. Un orgulloso miembro de Heritage Landscape Group. Tu éxito es nuestra herencia. Sprinkler Warehouse, la tienda de aspersores con mayores ventas en los Estados Unidos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para obtener consejos útiles, tutoriales e instrucciones generales sobre sistemas de riego.